Hoy sí, mi gente, ya tengo toda la info de los últimos capítulos de Rising Sun Con cosas que sabemos, pero con otras que... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La historia de Mikael, su pasado más secreto Pero también cosas de Rafael, que ya era hora que nos contaran algo de su vida Y con todo eso, la gran debilidad de Mikael Si yo fuera Kirakoso me vería este vídeo Y lo vería Hasta el final Los días se sucedían desde mi último vídeo Y aunque me encontraba completamente sumergido en la recopilación de datos para mi próximo documental sobre Schneider También deseaba toda la información más privilegiada del mundo Sí, en todo Japón conocían ya los orígenes de mi pana Miguel Y yo aquí como un gilipollas esperando que lo traduzcan al inglés Para colmo un yankee me informa por Reddit de que Shinji está malito Y este mes va a tardar en traducir el manga Por primera vez en mucho tiempo No encuentro la forma de llevar a mis suscriptores el review de Rising Sun que tanto esperan Y la realidad se deformaba hasta hacerse añicos Detrás de ella, puertas Habitaciones Una sala de espera Hola a todos subaseros y a las tres subaseras que me siguen Ya tengo toda la info del Captain Subasa Magazine de este mes Y sé que no me vais a creer pero me la ha contado un enano que hablaba hacia atrás El capítulo 127 comienza con una charla bastante intrascendente entre Sanae y la novia de Shizaki Pero prosigue ahora sí con lo que todos esperamos con la historia de nuestro queridísimo Mikael O deberíamos decir Miguel Porque tal como amenazó el independentista Gambino Publica su dosier sobre el 11 de España Justo el mismo día de la semifinal Y es que el tío parece que ha escrito todo un libro Titulándolo además la historia de Miguel Pero tranquilos Que no llevamos años metiendo la pata Takahashi sigue llamándolo Mikael dentro del manga Seguramente las dos formas estén bien Eso sí, permitidme a mí hoy Que estoy de muy buen rollo Llamarlo Mi pan a Miguel Mikael fue aparentemente abandonado por sus padres en la puerta de la abadía de Montserrat Donde fue recogido por el cura Juanito Allí creció formándose como monaguillo y muchas otras cosas Porque descubrimos que el pan a Miguel lo hace casi todo bien Ya sea pintar, tocar el piano, cantar con voz de ángel por supuesto También comenzó a jugar al fútbol Y según el cura Juanito De todas las cosas que se le daban bien Lo del fútbol, bueno, eso ya se salía de madre Hasta tal punto era así que el chaval hizo las pruebas Para entrar al FC Barcelona en las categorías inferiores Y la pasó sin problemas Pero rechazó unirse al club Porque en realidad lo único que quería era probarse a sí mismo De ahí pasamos al presente Justo a los prolegómenos del partido Por un lado tenemos el autobús de Japón Donde Tsubasa, Isizaki, charlan Una vez más Sobre la futura paternidad del capitán Mientras la selección española es por supuesto totalmente aclamada a la salida del hotel Y vemos a Micael mirando al cielo hablando con el padre Juanito Pidiéndole por supuesto que lo proteja para este encuentro El capítulo se cierra con los dos equipos yendo al Bernabéu El 128 va a arrancar de nuevo con la historia de mi pana Miguel Micael crece y en el camino va a encontrar a un amigo Y también a un gran compañero sobre el césped Rafael Junto a él va a seguir ganándolo todo en su pequeño club No solo parecían imbatibles Sino que se mostraban claramente superiores A cada equipo con el que competían Siendo especialmente recordadas Las verdaderas palizas que le metían A un club local Un equipo en el que jugaba un chico Al que también conocemos Saul Y que piensa en darlo todo en el que va a ser su último choque Hasta que en una desafortunada jugada resbala y cae Pero obcecado por el despeje El jugador no da por perdida la pelota Y mete en la cabeza con la mala fortuna De hacerlo justo cuando Micael mete el pie Rebanándole los ojos con los tacos El chaval queda ciego inmediatamente de por vida Y Micael tembloroso sobre el césped Con su pierna cubierta de sangre Y de nuevo volvemos al presente En Japón el protagonismo ahora lo toma Misaki Quien observa por la ventana A los escasos aficionados que se reúnen Para intentar animarlos en su trayecto al Bernabéu Con algunas caras conocidas Como por ejemplo los miembros del Kukukuri Fútbol Club Pero además entre ellos va a vislumbrar La figura de su madre y de su hermana Que han viajado hasta España para apoyarlo Esto por supuesto le da al once de Japón La motivación extra que necesita para encarar este partido Y por supuesto para aspirar definitivamente A su gran sueño Conseguir la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Del lado de España vemos a Micael Con un flashback que nos lleva al pasado El once de España recuerda Como tras el percance con Saúl Todo cambió La vida en el monasterio Y la de la familia de Saúl No volvieron a ser la misma Algunas monjas hablan de que su pierna está endemoniada Las hermanas la laaban una y otra vez Intentando limpiarla de todo rastro De aquella tragedia Y espantar al demonio que pudiese haber en ella En lo que el padre Juanito va a terminar interviniendo Para acabar de una vez con esa insensatez Quien fuera prácticamente su padre adoptivo Le explica a Micael que el fútbol Es un deporte de emociones Que ama a todo el mundo El fútbol le dice No es un deporte de demonios Y no hay ningún rastro del diablo en ti A duras penas consigue que el chico esboce una sonrisa Lo intenta incluso con el balón de fútbol Pero Micael ya tiene claro que no volverá a jugar Y ahora y aquí el manga nos va a responder a una pregunta Que muchos os habéis hecho Si no juega al fútbol de este niño ¿Cómo puede ser que mi pana Miguel Tenga nivel de profesional? Pues porque en realidad no lo dejó Lo que el ángel abandonó fue el juego con compañeros Pero siguió jugando solo Como aquel Tsubasa que entrenaba bajo el puente Y el jardín de sus abuelos Micael practicaba Cual Dietzer Müller cada día en la montaña de Montserrat Este capítulo va a cerrarse de nuevo en el presente Con Micael ya siendo el primero en pisar el césped del Santiago Bernabéu Y motivándose para el partido Y así con este descubrimiento llegamos al capítulo 129 Y lo hacemos justo donde lo dejamos Con Micael en el Bernabéu Pero ahora con la compañía de su amigo Rafael Para contarnos por fin algo de la vida de este chico Del que no sabemos prácticamente nada Tras el incidente con Saúl Rafael Tomó el camino completamente inverso al de Micael Se propuso realmente jugar en serio al fútbol Y llegar a ser profesional Para ello se trasladó a Barcelona Donde no pudo llegar a hacer las pruebas para el Barca Por culpa no sé del trabajo de su padre O no sé qué hostias Aunque sí que va a conseguir su primer contrato profesional En el otro gran equipo de Cataluña El Español Tras conseguir este sueño volverá a Montserrat Para contárselo rápidamente a su amigo Micael Intentando convencerle una vez más De que se una a él en este camino Que con su nivel sin duda pasará las pruebas Y podrá acompañarlo en este viaje Pero mi pana Miguel Que ya viste los hábitos Vuelve a negarse El ángel solo consideraría volver al fútbol Con el beneplácito de Saúl Y aquí Takashi tira la casa por la ventana Juega a ser el mismísimo Christopher Nolan Con un flashback dentro del flashback Para llevarnos a otro de los que parecen Haber sido múltiples intentos de Rafael Por convencer a este chico Es que no es tonto Es que sabe que si jugaba en su equipo gana Rafael también se siente mal En realidad él también se culpa Por lo que pasó con Saúl Dado que dio el pase Que originó la trágica jugada Pero es que además Ninguno de los dos Pidió nunca perdón a Saúl Hasta que lo hiciesen obvio Nunca estarían libres de esa culpa En lo que interviene el ya obispo Juanito Quien por su propia cuenta Intentó en múltiples ocasiones Disculparse de parte de los chicos Con la familia de Saúl Obteniendo siempre su rechazo Ahora Juanito anima a los chicos A hacerlo por ellos personalmente Pero lo que mi pana Miguel y Rafael Van a encontrar Es que la familia de Saúl Se ha mudado Ya no son vecinos Ni siquiera conocen su paradero actual Y el perdón así Queda para siempre en el aire Volviendo al primer flashback Mientras Micael sigue negándose A volver al fútbol Un escéptico Rafael Va a descubrir por sí mismo Que las palabras de su amigo No son del todo ciertas Micael sigue jugando Simplemente no quiere hacerlo Ningún equipo El jugador por lo tanto Va a proseguir solo su camino En el español Eso sí lo va a hacer En el equipo B Jugando en tercera división Y sin conseguir nunca Ser convocado al primer equipo Siendo traspasado En su siguiente temporada Al Sabadell Donde al menos Sí que va a conseguir jugar En segunda división Con posibilidades además De ascender a primera Algo que desgraciadamente Nunca conseguiría Aunque se haría notar Lo suficiente Como para ser fichado Por el Numancia Para poder jugar Al fin En la primera división española La Liga Su juego destaca Incluso en un club pequeño Y la selección española olímpica Comienza a convocarlo Y por si fuese poco En un momento tan afortunado La Providencia salía con Rafael Para hacerlo descubrir En unos viejos folletos De trabajo social Un rostro conocido En una antigua fotografía Un rostro Que Rafael se esmera en buscar Y que finalmente encontrará Entrenando Jugando fútbol Saúl En un equipo para ciegos Aún nos queda por hablar Seguramente de lo más importante De toda esta historia Pero aquí se cierra Lo que el magazine nos cuenta En su última entrega Debemos deducir Que este último descubrimiento De Rafael Que seguramente Seguirá desarrollándose En el próximo capítulo Fue lo que realmente Convenció a Micael De que fichara por Numancia Y por fin comenzara Una carrera profesional Pero ahora toca hablar De algo trascendente Algo que sin dudas Podría tener Una repercusión importante En el futuro En el partido En la semifinal Y que se nos insinúa En todas estas páginas Que acabo de relataros De hecho Podría llevar Fraguándose Desde que conocimos A Micael Hasta ahora Hemos hablado de Japón Defendiendo con todo Con marcas dobles Incluso triples Hemos hablado de Subasa Entrando en la zona Del entrenamiento especial Con los Tachibana Un montón de cosas Intentando dilucidar Cómo va a hacer Japón Para detener A Micael Porque Mipana Hasta ahora Se ha mostrado Intratable Sin fisuras En su juego Prácticamente Invencible Pero y si os digo Que Micael Podría tener Un punto débil Y si todo Lo que Takahashi Nos ha contado Sobre este jugador Esconde algo Y a simple vista La comunidad Intentaron exorci Intentaron exorcizar La pierna que intentaron Exorcizarle 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 Hola David Soy tuyo del futuro Estoy ahora mismo Editando este vídeo ¿De verdad no vas a poder Decirlo bien? Hijo La que podría tener Un demonio dentro Si es cierto Estamos ante una cuestión Fundamental Y si Micael Se autolimita Con la zurda Aquí podríamos Tener el punto débil Que Subasa Y sus chicos Podrían aprovechar Para superarlo Este autocastigo De Micael Con su izquierda Es algo que conocemos A través sobre todo Del flashback Es decir De los pensamientos Del propio Micael Y no del dosier De Gambino Por lo que Subasa A priori No tendría por qué saberlo Como veis Este metafórico Diablo Escondido en su pierna izquierda Podría ser realmente La llave de la victoria De Japón Contra España Pero ¿Sabéis lo que me gustaría A mí de todo esto? Pues que tras un comienzo De partido En el que Mipana Micael Machiaca a todo Japón Para ser luego Neutralizado por Subasa Gracias a esta debilidad Nuestro ángel Quizás ante la necesidad Imperiosa de ganar Quizás animado por Saúl Una vez más Consiguiera finalmente Desprenderse de esta Limitación autoimpuesta Y que lo hiciese En pleno partido Que el resultado de ello Fuese un jugador Aún mejor De lo que nos ha mostrado Creando un nuevo techo Que Subasa y Japón Tendrían que escalar Necesito ese jodido Power up De Mipana Miguel Quiero un destroyer Ambidiestro Que deje a Subasa A la altura De Isizaki Con resaca Quiero que destroce Japón ¿Verdad Windy? Que el arcángel Miguel Que el arcángel Michael Les dé Su castigo El arcángel Michael Les va a tu maldito castigo Exorcizarle La pierna que intentaron La pierna La pierna que intentaron Exorcizarle La pierna que intentaron Exorcizar La pierna que intentaron Exorcizar Exorcizar La pierna que intentaron Exorcizar La pierna que intentaron Exorcizar ¡Suscríbete al canal!